Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 18 de agosto San Alberto Hurtado Cruchaga Este es un santo de nuestro tiempo Muchos artículos escribió el padre Alberto Hurtado Grande fue su obra Su trabajo fue tan impresionante como su legado Pues lo que dejó y transmitió a sus sucesores Y a su pueblo Es una tarea del amor total Es así como me es difícil tomar una decisión Sobre qué escrito mostrar para hacer ver Cómo pensó este santo de nuestro tiempo Porque cada cosa que leo Artículos, pensamientos Cada hecho o suceso Cada instante de su vida y obra Es camino de santidad En uno de sus tantos artículos escribió Sería peligroso sin embargo Bajo el pretexto de guardar contacto con Dios Refugiarnos en una pereza soñolienta En una quietud inactiva Entra en el plan de Dios el ser estrujado La caridad nos urge de tal manera Que no podemos rechazar el trabajo Consolar un triste Ayudar un pobre Un enfermo que visitar Un favor que agradecer Una conferencia que dar Una conferencia que dar Dar un aviso Hacer una diligencia Escribir un artículo Organizar una obra Y todo esto añadido A las ocupaciones de cada día A los deberes cotidianos Si alguien ha comenzado a vivir para Dios En abnegación y amor a los demás Todas las miserias se darán cita en su puerta Si alguien ha tenido éxito en el apostolado Las ocasiones de apostolado se multiplicarán para él Si alguien ha llevado bien las responsabilidades ordinarias Ha de estar preparado para aceptar las mayores Así nuestra vida Y el celo por la gloria de Dios Nos echan a una marcha rápidamente acelerada Que nos desgasta Sobre todo porque no nos da el tiempo Para reparar nuestras fuerzas físicas o espirituales Y un día llega En que la máquina se para o se rompe Y donde nosotros creíamos ser indispensables Se pone otro en nuestro lugar Con todo esto Podríamos rehusar ¿No era el amor de Cristo la que nos surgía? ¿Y darse a los hermanos ¿No es acaso darse a Cristo? Mientras más amor hay Más se sufre El deseo de hacer el bien Siempre el bien De socorrer a los desgraciados De siempre enseñar Y siempre adaptar la verdad eterna Todo esto no se puede realizar Sino en ínfima medida Aún rehusándonos mil ofrecimientos Imponiéndose una línea de frecuentes rechazos Queda uno desbordado Y no nos queda el tiempo De encontrarnos a nosotros mismos Y de encontrar a Dios Doloroso conflicto De una doble búsqueda La del plan de Dios Que hemos de realizar en nuestros hermanos Y la búsqueda del mismo Dios Que deseamos contemplar y amar Conflicto doloroso Que no puede resolver Sino el amor que es indivisible Valparaíso es la segunda provincia En importancia de Chile Esta larga y angosta faja De más de 5.000 kilómetros Que nace por el oriente Al pie de la cordillera de los Andes La que en muchos lugares llega hasta el mismo mar Océano Pacífico Dejando algunos valles entre mar y cordillera Junto al mar En la misma ciudad donde nací Viña del Mar Pero 49 años antes Nace Alberto Hurtado Cluchaga Nació el 22 de enero de 1901 Hijo de Ana y Alberto Luego hermano también de Miguel Otro de los hijos del matrimonio El padre de Alberto murió 4 años después Que él hubo nacido Se dice que por asuntos económicos Luego su madre vendió las propiedades familiares Y emigró a Santiago La capital Donde vivió como allegada El espíritu solidario de su familia y su madre Fue la característica importante Que llegó a marcar y formar a Alberto Las manos juntas para orar Pero abiertas para dar Quien de nacer en un hogar acomodado Hace luego una infancia Que lo acerca a la vida humilde Y la pobreza Así fue Como a los 8 años de edad Alberto ingresa a estudiar En el colegio San Ignacio de Santiago Como alumno becado Donde se destaca por cumplir con sus obligaciones Reflejado en sus calificaciones Su natural inclinación Por hacer el bien Su incondicional entrega A sus compañeros y amigos Sin dejar de ser un muchacho muy alegre y juguetón Lo que atrae con admiración A sus compañeros de curso y sus maestros Por ser el colegio San Ignacio una escuela católica Alberto recibió una educación sólida y reforzada en la fe Es así Como con tan solo 15 años Él manifestó sus inquietudes por ingresar a la compañía de Jesús Siendo motivado a completar previamente su bachillerato Del que egresó con el premio de apologética Y mención honrosa en todas las materias posteriormente Ya en 1918 Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Por el año 1920 El país sufría algunas crisis laborales en el área minera Principal fuente de riqueza hasta el día de hoy Como asimismo La más importante fuente laboral Y no habiendo otros recursos de trabajos Santiago La capital Recibía gran cantidad de emigrantes Que quedaban marginados en la pobreza Habitando en miserables albergues En esa realidad Alberto Quien se destacaba por su espíritu solidario Siendo estudiante Luego de las clases universitarias Visitaba asiduamente a los trabajadores desamparados A fin de ofrecer su apoyo moral y espiritual Esta tarea la hacía motivando a otros amigos Para que lo acompañaran No descanses mientras haya un dolor que mitigar Era un bello lema del joven Alberto Quien desde temprana edad adolescente Fue inquieto luchador por los más necesitados Su labor inicial la hizo apoyada Desde el patronato de Andacolio Ubicado en el sector marginal de Santiago Barrio de Mapocho Allí su acción y su entrega a favor de lucha contra la miseria Le permitió ejercer una loable actividad Motivando su apostolado de carácter social Alberto siente un natural impulso De aliviar el dolor de los demás Es así como este joven de profunda espiritualidad Y de gran servicio a su prójimo Comienza a manifestar una bella actitud solidaria y samaritana En los pobres y sufridos hombres Abandonados a su suerte Experimentando una espiritualidad muy profunda Y de gran servicio Es así como en una ciudad fría De cemento Inclemente Con una sociedad donde la aristocracia no se la juega por los pobres Y con grandes problemas de cesantía Alberto Con un gesto valiente Solidario Inspirado en el amor de Cristo Su amigo y líder Vuelca todo su amor Y muestra su adhesión y presta su apoyo A una causa ajena En situaciones difíciles Llevando palabras de aliento Y el mensaje de la iglesia en cada albergue que visita El ejemplar comportamiento de vida Y el respeto por la vida institucional de Alberto Se muestra también en el cumplimiento de su deber patriótico Y lo hace Ingresado a cumplir con sus obligaciones militares Como cualquier estudiante responsable en este deber Del mismo modo Le vio la necesidad de no dejar de participar en los debates contingentes de la época En asuntos sociales A través de las organizaciones estudiantiles Dentro de toda su actividad Alberto no descuida la oración No deja de lado el ejercicio espiritual Participa en retiros Lo que indica que su buena enseñanza católica Del colegio San Ignacio Su buena educación en la familia Su grupo de amigos Es y sigue siendo algo muy importante en su fe cristiana Adoptando como forma de vida Las enseñanzas de Cristo Y su incondicional amor por él Algo que refleja en su actitud permanente Con su prójimo y consigo mismo De esta manera Con esta actitud solidaria y comprometida con Cristo Y sin entrar aún a la compañía de Jesús Alberto Hurtado concluye sus estudios de derecho Con distinción unánime En la Universidad Católica de Chile Pero no era su carrera como abogado Lo que él deseaba en su corazón Y es así como el 14 de agosto de 1923 Ingresa a la compañía de Jesús Con sus estudios en el noviciado de Chilean Distante a poco más de 400 kilómetros De su casa al sur de Chile En ese lugar estaría dos años Después viaja a Argentina Ciudad de Córdoba Lugar donde continúa con su etapa inicial preparatoria En su caminar continúa trasladándose por el año 1927 Al Colegio Máximo de Sarria de Barcelona En España Hasta el año 1931 Para cruzar por tres años filosofía y teología Y a continuación como consecuencia de la realidad política española de la época Con la instauración de la república Se ve obligado a viajar a Bélgica Donde continúa estudiando en la Universidad de Lobaina Allí cursa otras materias relacionadas con la pedagogía y psicología Porque así Dios lo quiso Así fue el plan de vida de Alberto Es ordenado sacerdote en Lobaina El 24 de agosto de 1933 Luego, continuando con su brillante formación Recibe el grado de doctor en pedagogía de la Universidad de Lobaina Finalizando su etapa de estudios jesuitas Así es como en una de sus cartas Escrita en el año 1933 Refleja su inmensa alegría de ser sacerdote Expresándose así Ya me tiene de sacerdote del Señor Bien comprenderá mi felicidad Y con toda sinceridad puedo decirte Que soy plenamente feliz Luego, tres años más tarde Regresa a su país natal que es Chile A ejercer su tarea encomendada divinamente Sus primeras tareas como educador y formador La hace impartiendo clase en la misma escuela que lo formó El Colegio San Ignacio En la misma Universidad Católica de Chile Y en el Seminario Pontificio Mayor Sin embargo, el país no había experimentado grandes cambios Y los problemas sociales continuaban Como país subdesarrollado, pobre, marginal, clasista y racista Donde los que tenía buena situación económica se autoproclamaban aristócratas Formando una clase separatista en categoría alta Que se mostraba indiferente a los afligidos En esa realidad, el padre Alberto Hurtado Hurtado siente la enorme necesidad de acudir a los desamparados Viendo en cada pobre el rostro sufriente de Jesús Pero como el plan de Dios en los hombres ha de cumplirse En el año 1937, la gran formadora de este jesuita Doña Ana Cruchaga, madre de Alberto Se encamina al encuentro con el Señor Cuando ella muere Alberto estaba en esos momentos en sus ejercicios espirituales Y a pesar del dolor por la partida de su madre Se siente reconfortado Porque su convicción de la vida eterna en las manos de Dios Es dueña de su corazón El padre Alberto Hombre de gran carisma Atrae a personas de toda edad Es feliz trabajando con los jóvenes Es feliz oyendo a cada necesitado Y con mucho entusiasmo Invita a enloquecerse por Cristo Lo que él llamaba con alegría motivadora El chiflarse por Cristo Entonces, observando y sintiendo la triste realidad social del país Se empeña en llevar a cada rincón del territorio Una palabra de aliento y esperanza Es así Como en este ambiente Él ve la necesidad permanente de la iglesia De aumentar las vocaciones sacerdotales Entonces Está la oportunidad de captar nuevos servidores Y los exhorta a seguir el bello camino del servicio Con su ejemplo de vida La motivación siempre estaba en buenas manos Es así como impartió ejercicios espirituales Y dirigió espiritualmente a un grupo de jóvenes Que más tarde Dio como resultado A buenos hombres de fe y servicio social Por el año 1941 Es nombrado asesor de la juventud de la acción católica Que a partir de ese instante Y a través de su conducción El movimiento cobra gran auge Debiendo viajar constantemente por distintos lugares del país Él, además, se caracteriza por ser buen escritor Excelente crítico social Buen observador de las cosas cotidianas Buen analista de la realidad social del país Todo inspirado en su gran amor a Cristo Su irrenunciable fe Su amor al prójimo Su espíritu de servicio Su gran preocupación por la comunidad Y principalmente por los pobres El padre hurtado Consciente de lo que él llamaba La justicia social Trae más males que los que puede reparar la caridad Se transforma en un buen obrero luchador Por la transformación de una sociedad más justa Las tristes y pobres condiciones En las cuales viven los marginados socialmente en Chile La situación de los obreros Le causa un gran dolor Y una gran motivación para dedicarse a ellos Es tan vehemente Que busca, piensa y expresa Todo lo que les puede ser de ayuda a los sufridos trabajadores Bajo el único concepto de justicia y amor Que habita en su corazón Que es el Espíritu de Cristo Es así como él se hace presente En muchos sectores laborales Pala en mano Se hace presente en las minas salitreras O de carbón en Chile En su incansable preocupación Por los asuntos sociales Este notable solidario con sus hermanos Viaja a otros lugares como París En busca de elementos de juicio Que aporten a su causa Llega a entrevistarse hasta con el Papa Pío XII En Roma A quien expone y presenta la realidad religiosa Social y política de su país Chile Haciéndole notar temas tan urgentes Como llevar la doctrina social de la iglesia Al mundo sindical Y hacer presente el espíritu cristiano en los trabajadores También pasa por Bélgica Donde se ordenó sacerdote Para estudiar la liga de los campesinos católicos Y los sindicatos cristianos En el año 1944 Se involucra en lo que sería su proyecto más importante Y de gran reconocimiento hoy en todo el país Este comienza en una noche fría y luviosa En una fecha que no es tradicional para la estación primaveral El mes de octubre Cuando es interceptado por un hombre de condición económica pobre Que le solicita ayuda Porque no tiene un lugar en donde dormir Alberto con su gran corazón se estremece Al verlo desamparado y enfermo Y ve en aquel hombre pobre Al mismo Cristo desolado Absolutamente conmovido Más tarde Cuenta su experiencia un grupo de señoras De la congregación de apostolado popular Que se encontraba en un retiro Con una gran respuesta Porque ellas también se conmovieron Y sintieron el llamado de Cristo Y decidieron entregar sus joyas y bienes Que tenían a mano Para dar impulso a una gran obra de caridad Así, el 21 de diciembre de ese mismo año El padre Alberto Hurtado Coloca la primera piedra del hogar de Cristo El hogar de Cristo es una de las obras de caridad más grandes Y tal vez la de mayor reconocimiento en el país En ella, el chinelo expresa su solidaridad En ella se refugian los pobres de Chile En ella encuentran paz, descanso, comida Y la presencia espiritual del padre Alberto Hurtado Esta obra surge en la espiritualidad del padre Alberto Y de su gran concepto De lo que es ser solidario en Cristo Viéndolo a él en el rostro del desolado El desamparado El marginado Y el hambriento hombre en busca de refugio Dar al que lo necesita hasta que duela Es una expresión acuñada en el corazón de muchos chilenos Por el padre Alberto Hurtado También fue la invitación Que ha sido acogida por sacerdotes y laicos Que han estado dispuestos a trabajar por los más pobres En un hogar de mucho amor, respeto y consideración Se respira un aroma de auténtica caridad para niños Adultos y ancianos Enfermos y sanos Chicos, vagabundos Que habían hecho su hogar junto a un río Debajo de un puente En una humilde choza de cartón Quienes en principio fueron recogidos Por una típica camioneta de los años 50 Que aún se conserva en excelentes condiciones Pero también Preocupado por la suerte del obrero chileno Y sus paupérrimas condiciones El padre Alberto se introdujo en el mundo del trabajo Creando además la Acción Sindical y Económica Chilena En 1947 Ocupando el cargo de Capellan Allí formó dirigentes cristianos Y organizó los servicios jurídicos y sociales Para defender sus derechos Cabe destacar el reconocimiento y la afiliación De esta organización A la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos E integrada a organismos internacionales Como la ONU, UNESCO Y la Organización Internacional del Trabajo También es el creador de la revista Mensaje Que publicó su primer número en octubre de 1951 Revista con la cual se hicieron presentes Los valores de solidaridad El servicio La justicia social Y el evangelio Así fue Como el 18 de agosto de 1952 A los 52 años de edad Y estando enfermo de cáncer Fue el llamado por Dios Del cual tenemos la convicción total Que fue recibido amorosamente Como uno de sus predilectos hijos Que se entregó por entero a vivir Y trabajar en el espíritu del amor de Cristo Como uno más de sus apóstoles El padre Alberto Hurtado Cruchaga Fue beatificado en Roma en 1994 Y es el segundo de los chilenos Después de la carmelita Teresita de los Andes Y muy pronto también la joven Laurita Vicuña Que tiene un puesto de honor Junto a todos los santos de Dios Fue canonizado El 23 de octubre del 2005 Por el Papa Benedicto XVI Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre La Virgen me los acompañe 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 La Virgen me los acompañe